Federación Nacional de Departamentos Comunicado a la Opinión Pública Con enorme desasosiego, los gobernadores de Colombia alzamos nuevamente nuestras voces para expresar que, a pesar de nuestros esfuerzos, sentimos cada vez más agotados los canales de comunicación por el Gobierno Nacional para lograr que se escuche la voz de las regiones. Lo anterior es fundamental para tomar decisiones efectivas que permitan frenar el accionar de las organizaciones criminales que se han fortalecido los territorios al amparo de las improvisaciones y vacíos de la paz total. Las poblaciones y carreteras del país se ven afectadas por violentos bloqueos y anarquía, se vulneran los derechos y libertades de las personas, los delincuentes intimidan, amenazan y atacan a la población civil y día tras día aumentan las dolorosas cifras de asesinatos de miembros de nuestras fuerzas militares y de policía. Ante este crudo panorama, ¿cómo podrá la nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras? ¿Cómo podemos seguir hablando de paz? Los departamentos y municipios vemos con desesperanza la actitud del Gobierno Nacional de hacer oídos sordos, a pesar de nuestros llamados, nuestra voluntad de articulación, nuestros intentos de trabajo en equipo. La única respuesta ha sido una actitud de desconocimiento a las autoridades territoriales y locales y al rol de voceros institucionales legítimamente elegidas por el pueblo. Con el mayor compromiso y voluntad de aportarle al país desde la Federación Nacional de Departamentos, en nombre de los gobernadores, le reiteramos al señor presidente Gustavo Petro y a sus ministros el clamor de las regiones para corregir los errores en el diseño e implementación de la paz total y evitar que siga siendo aprovechada por los grupos ilegales como una estrategia para aumentar en todas sus facetas su capacidad de daño y destrucción. Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, presidente de la Federación Nacional de Departamentos y demás gobernadores de Colombia.